sin duda alguna en el vellenato siempre habrán duplas o uniones que serán recordadas por siempre en este caso peter manjarres y sergio luis rodríguez son una unión única excelentes se complementan muy bien a continuación le mostraré un pase de sergio luis que sin duda alguna antes de este vídeo tendría muchos años sin tocar con peter pero miren qué bien que se complementan en realidad qué lindo que es el folclore vellenato y más aún las uniones cuando son únicas e irrepentibles vamos con este vídeo ¡Vamos ya yo! ¡Vamos ya yo! ¡Ale Orlando Benítez! ¡Orgullo de su tierra, su señora con cariño!